Muchos tios, ¿se llegan para acá o qué? Ya, Tony está viniendo. Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Para el día de hoy te explicaré la función de algunas configuraciones básicas y te enseñaré la configuración que yo tengo. Cracks, trataré de ser breve en este video. Solo explicaré la función de las configuraciones que yo considero importantes. Así que si hay alguno que no conozcan ustedes cuál es su función, me lo dejan en los comentarios y yo les haré saber para qué sirve. Así que empecemos cracks. La primera, carrera rápida de cuerpo a tierra. Esta opción sirve cuando estamos en el suelo y queremos levantarnos de un solo usando el joystick. Ya que si lo desactivamos ya nos saldrá este botón de carrera rápida. Abrir. Bueno, supongo que esto ya lo saben todos. Para las cajas de loot y puertas. Para que se abran automáticamente si lo tenemos activado. Botón de fuego rápido. Este botón es de mucha ayuda, ya que me da una ventaja de apuntar y disparar mucho más rápido. Ayuda al apuntar. Lo tengo activado para tener un poco más de ayuda al apuntar cracks. Ocultar ese botón de cuerpo a tierra. Pero yo no uso ese botón así que esta opción lo tengo activado. Pista de deslizamiento. Esta opción lo tengo desactivado. Ya que no le veo mucha importancia de usarlo. Muchos dicen que ayuda mucho a no quedarse agachado. La verdad es que a mí no me funcionó. Lo que realmente me funcionó para no quedar agachado es el sprintar siempre. Ya que si tienes eso al 100 no habrá necesidad de activar esto. Ya que solo es una pista de cuando deslizarse. Autoesprintar con joystick. Si desactivamos esta opción ya no saldrá el botón para correr arriba del joystick. Así que yo lo tengo activado. Porque realmente es de mucha ayuda. Joystick fijo. Yo lo tengo desactivado. Ya que esto da mucho problema si lo activamos. Te preguntarás por qué. El problema es. Si lo activas el giro de la cámara llegará hasta este lado de la pantalla. Así que en vez de usar el joystick terminarás girando la cámara. Yo lo tengo desactivado. Porque a veces tengo que presionar a los lados para usar el joystick. Y si lo activo el dedo tendrá que dirigirse directamente al joystick para moverse. Si no terminaría girando la cámara al correr. Extender traje aéreo automáticamente. Yo lo tengo desactivado para poder disparar en el aire. Inspección de armas lo tengo activado. Y es este botón. Es un gesto para ver el arma en primera persona. El arma también segurará. No. Ejecuto en el total. 3. 4. Lada. 6. Una. ¡Suscríbete al canal! Así que cracks, eso ha sido todo por hoy. Si hay alguna configuración que no conoces cuál es su funcionamiento, me lo dejas en los comentarios y yo te lo haré saber. Así que gracias cracks por ver el video, que no se te olvide suscribirte. ¡Hasta luego!